La verdad que es una reunión de unión de todos los veteranos, porque en este 2 de abril recordar a nuestros caídos, estar en el sentimiento, en junto a toda la familia, que es el sostén nuestro de cada día. Así que bueno, la verdad que esta cena de camaradería es compartir con todos y los veteranos, bueno, se brindan a toda la familia, a todos los compañeros, a todos los hermanos veteranos. Jorge, en un año con muchos recordatorios y con nueva sede aquí en la calle Alcorta. Sí, exactamente, hemos una nueva sede, muy amplia, muy grande, con espacio para los chicos, espacio para nosotros, grande para la familia en lo social, un salón grande, un museo con 3 salones amplios, donde podemos exponer todo lo que se refiere a los pertrechos que utilizamos en Malvinas, y con un fondo donde vamos a refacer para hacer distintos juegos para nosotros, como estamos ya en edad de jugar al tejo, tirar a la bocha, así que vamos a hacer eso. Y otra cosa es que, bueno, alquilamos por 3 años y tenemos la promesa del intendente, no de nosotros, sino de gestionar para que esta sede... sea propia. Sea propia y, bueno, esperemos que los dueños las quieran vender. Lo anunció el intendente justamente en el acto del 1 de abril. Exactamente, lo anunció, así que ya está, porque iba a ser un espacio amplio en otro lugar, pero iba a estar muy alejado. Entonces, fue la idea esta, que estamos cerca, por el tema del museo para los chicos. Bueno, te acompaña el que fue el primer presidente de la UCI. La verdad que sí, Rodolfo, una gran persona, una persona de una humanidad, de camaradería, y de un solo pensamiento. La unidad de la institución y de Malvinasar. Sostener la causa y él apoya en todo. Si tenemos que hacer un acto y hay uno solo, lo va a hacer. Bueno, Rodolfo, felicitaciones por esa idea que tuvieron allá por el año 86 de crear la UCI Moreno, que hoy a 33 años de la guerra los reúne, que los une y los emociona. Sí, hoy es un día muy especial, es otro 2 de abril. Y es, cuando empezamos éramos 2 o 3. Y lo fundamental era reivindicar las Islas Malvinas y por eso estamos apoyando acá al compañero veterano de guerra, porque sigue nuestro mismo camino. Lo que nosotros iniciamos lo está siguiendo. Rodolfo, hoy con toda la familia, con los amigos, ¿qué recuerdos vienen de la guerra de Malvinas? Bueno, vienen muchos recuerdos, pero lo principal es, en este momento, estar con los amigos. Y es cierto que llevamos en el corazón a todos los camaradas caídos en la guerra y en la posguerra. Y bueno, esos son unos recuerdos que nos vienen. Por sobre todas las cosas, agradecer a la vida que pueden reunirse hoy y pueden contarlo. Exactamente, esta es una reunión social de camaradería, de hermanos, donde no hay ideología y sostengo que no debe haber divisiones porque la causa de Malvinas es una sola y nosotros la vamos a sostener hasta el último y de Malvinas. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Subordinación y valor! ¡Viva! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahora sí!